¡Mira! Me gustaría saber, ¿por qué me miras mientras te estoy viendo? Vamos, contesta, me estás observando, ¿verdad? Porque la diferencia es infinita, una cosa es ver y otra observar, tú lo sabes, ¿verdad? ¿Cómo quisiera yo tocarte un poco? Obviamente, si tú quieres, y si así fuera, no tengo por qué pedirte permiso, ¿acaso tengo que pedirte permiso para verte, para hablarte, para menospreciarte, para usuparte, para negarte, para codiciarte? Te regalo esto mientras me veis, o me observas, no olvides que serás siempre observado, observado por todos, pero también seré observado por tu mirada.